¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zoot One Blog y lo primero que quiero hacer en este primer vídeo del año 2017 es felicitaros el año nuevo y desearos todo lo mejor en lo personal y también como no en lo ajedrecístico que tengáis muchísimos éxitos, que ganéis muchos campeonatos y muchas partidas y que el blog y que este canal os ayude a que vuestro nivel siga creciendo. Con este vídeo que estáis viendo a continuación abro un nuevo apartado dentro de la sección de finales que he denominado los mejores estudios de la historia y para abrir esta sección he elegido un estudio creado por un gran ajedrecista que además también fue un destacado barítono, Smyslov, que muchos de vosotros lo conoceréis, que bueno a pesar de su efímero reinado su influencia en el ajedrez ha sido muy extensa y muy profunda. Era un jugador muy fuerte sobre todo en posiciones tranquilas y en los finales aunque tampoco le faltaba visión táctica y además inventó y revivió gran cantidad de sistemas de apertura que aún hoy perviven y algunos de ellos incluso llevan su propio nombre. A partir del año cuando tenía 75 años y no recuerdo mal en el año 98 perdió la visión y se dedicó a componer estudios y este estudio es uno de los de los estudios que él creó en el año 98 creo que se quedó sin visión en el año 96 a lo mejor estoy confundido lo tendré que mirar pero bueno este estudio sí que es verdad que se creó en el año 98. Venga pues vamos a empezar sin más preámbulos vamos a ver cómo podríamos jugar con blancas el estudio dice que las blancas juegan y aunque parezca increíble ganan en esta posición. ¿Por qué digo que parece increíble? Pues porque el negro está amenazando peón a 1 coronando y se queda con dama contra fil y caballo con lo que la posición blanca está devastada. Entonces hay que ver cómo jugar y qué herramientas tenemos para intentar compensar esta amenaza del negro. Si queréis podéis parar el vídeo en este momento y dedicarle un ratito quizás 10-15 minutos y ver qué se os ocurre. Y ahora seguimos. Bueno pues la jugada correcta es alfil b8. ¿Cuál es la idea? Ahora lo vais a ver. La idea es que tras la coronación jugamos alfil por e5 estamos amenazando a la dama. La dama nos puede capturar el alfil también puede retirarse. Vamos a imaginar que la dama se retira. Tras dama d1 nosotros jugaríamos alfil f6 jaque g5 es la única forma de evitar el jaque y caballo h2 amenazando caballo f3 que sería mate y no hay forma de evitarlo porque el negro no tiene opciones de jugar g4 porque este peón está clavado. Vamos a ponerlo así en rojo, en rojo que me gusta más. Entonces el negro no tiene más posibilidad que capturar el alfil. Dama por alfil y ahora jugamos con la misma estrategia, con la misma táctica que veíamos con anterioridad caballo d2. Estamos amenazando llevar el caballo a f3. Fijaros que si llevamos el caballo a f3 sería mate porque estamos atacando al rey y también estamos cubriendo la casilla de salida por la que el rey hipotéticamente podría escapar por g5. Entonces el negro tiene que jugar, tiene dos opciones. Una opción es jugar rey g5 para intentar escapar u otra opción es jugar dama e4 sacrificando la dama. Vamos a ver qué sucedería con dama e4. Tras dama e4 capturamos la dama, peón por dama y c5. Como tenemos mayoría de peones en el flanco de dama vamos a intentar explotarlo y vamos a ver quién llega antes en esta carrera de peones. B por c5, b5, a3, b6, a2, b7, peón a1, corona, corona primero. Fijaros que curioso. Peón b8, coronamos y ahora el negro tiene que evitar la amenaza dama g3 que es mate. ¿Cómo lo puede evitar? Es que en realidad no tiene forma de evitarlo porque la dama no se puede oponer, no tiene jugada y si juega rey g5 intentando escapar si nosotros nos venimos con la dama a g3 tenemos dama f4 mate. Por lo tanto la jugada, vamos a echar esto para atrás, la jugada dama e4 que es la que veíamos no sería una jugada válida. La jugada más fuerte en esta posición, que tendríamos que haberla calculado también, aunque yo sé que es difícil, es rey g5. Rey g5 está amenazando de nuevo escaparse y hay que ver cómo jugar. Alguno podría tener la tentación de jugar caballo f3 siguiendo lo que parece que nos pide el cuerpo así de entrada, ¿no? Un doble de dama y rey. Pero ¿qué sucedería si jugamos caballo f3 que es una jugada muy mala tras rey f6? Capturamos la dama, nos captura en el caballo y ahora no vamos a poder hacer lo que veíamos con anterioridad que es aprovechar nuestra mayoría de peones en el flanco de dama. Si c5, b por c5 y si b5, a3, b6 y rey d6. Y ahora el negro se mete dentro del cuadrado, acordaros de la regla del cuadrado, vamos a ponerlo así. Y es que si el rey rival entra dentro de cualquiera de estas casillas, fijaros que quedan tres casillas hasta la coronación, contamos tres en lateral y si entra dentro de estas casillas nosotros no vamos a poder coronar. Así que vamos a quitar todas estas flechas. Esta variante de caballo f3 no nos vale, por lo que tendríamos que buscar una alternativa que es f4. Y aquí vamos a entrar en un final muy interesante. Tras f4, dama por f4, e por f4, jaque, rey por f4. Y de nuevo intentamos ganar la partida aprovechando nuestra ventaja. No podemos jugar en el flanco de rey porque aquí solo tenemos un peón y estamos jugando contra tres peones del negro, por lo tanto, a pesar de que tenemos un caballo de más, hay que jugar con bastante cuidado. C5 sería la jugada. Si el negro captura b por c5, nosotros jugamos b5. El negro va a intentar entrar dentro del cuadrado, acordaros, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Estas casillas serían las que conformarían el cuadrado, para que nuestro peón no consiga coronar. Luego, rey e5 sería la jugada. Caballo c4, jaque. Y tras rey d5, hay que decidir cómo jugar en esta posición. Si queréis podéis parar el vídeo y dedicarle, bueno, 5 minutitos a ver cómo se os ocurre jugar. Tenéis dos opciones. Una sería b6 y otra caballo b6. Una de las dos hace tablas y la otra gana. La jugada correcta sería caballo b6, porque si jugamos b6, rey c6, h4, para aislar el peón de g6 y evitar una avalancha de peones en el flanco de rey, a3, caballo por a3, rey por peón, rey f3, rey c6, rey f4. Y tras rey d5 son tablas porque el blanco no puede ganar, ya que debe controlar, por un lado, con el rey y el avance de los peones del flanco de rey y con el caballo el avance y la coronación del peón de c. Luego, caballo b6, mala jugada en esta posición. La jugada correcta sería caballo b6. ¿Cómo seguiría la partida tras caballo b6? Pues seguiría rey d6, h4, con la idea de aislar los peones, a3. El negro tiene que buscar contrajuego, caballo c4, rey c7, caballo por a3, rey b6, rey f3, rey a5, rey e3, rey b6. Fijaros que el rey tiene que quedarse a la espera de que el blanco no avance su peón. Rey d3, rey b7, caballo c4, rey c7 y caballo e5. Y ahora sí que, al contrario de lo que sucedía en la variante anterior, todas las posibles amenazas del negro están controladas. Este peón no va a avanzar y este peón tampoco, ¿no? Luego la partida la tenemos ya claramente ganada. Entonces, vamos a volver un poquito la vista atrás para retomar la variante, que sé que es un poquito complejo. Luego, decíamos que tras f4, dama por f4, e por f4, rey por f4, c5. Analizábamos peón por peón, pero ahora vamos a ver la jugada más fuerte del negro de defensa, que sería rey e5. Rey e5 de nuevo busca entrar dentro del cuadrado y hay que jugar con cierto cuidado para ganar este final. ¿Cómo jugaríamos peón por peón? Estamos a dos casillas de coronar, rey d6, caballo c4, jaque, rey c6. El rey se viene a la casilla en la que puede controlar la casilla de paso del peón blanco. H4, de nuevo la idea de fijar el peón de g6. Rey b7. Y ahora hay que jugar con cuidado, porque hay que controlar por un lado el avance del peón de a4 y también el posible avance del peón de f5. Entonces hay que estar como jugando a dos bandas. La forma de hacerlo es rey f3, activación del rey, porque nuestro caballo ya está en una posición idónea, ya que está controlando nuestro peón de b6, está protegiendo nuestro peón de b6 y está controlando el avance, el posible avance del peón de a4 hasta a3. Rey c6, jugada de espera para que no coronemos. B5, fijaros que el rey no puede capturar, rey b7, rey f4, rey c8, rey e5, seguimos manteniendo el control del posible avance y el control del posible avance del peón de a3, de a4 hasta a3. Rey b8, vais a ver que bonito como acaba la partida, rey d5, rey b7, rey c5, f4. Ahora nuestro rey está fuera del cuadrado, el cuadrado del peón de f4. El cuadrado, fijaros que sería este, si nosotros estamos dentro de este cuadrado, vamos a poder controlar este avance y el negro no va a poder coronar. Pero claro, si nos venimos a defender el peón no podemos apoyar el avance de nuestros peones, por lo que el blanco juega caballo a5, se olvida ya de los peones definitivamente porque encuentra la variante correcta. Rey b8, rey c6, f3, fijaros que emocionante, el negro está a punto de coronar, b7, f2, rey b6, el negro corona, pero que pasa que tras caballo c6 mate y la partida concluye. Bueno, hasta aquí este final tan apasionante, este estudio de Smyslov del año 98. Ya sabes que, bueno, me ayudará muchísimo que compartas este vídeo, que le des a la manita arriba o que me dejes tus comentarios. Y lo dicho, feliz año nuevo y espero verte muchas veces por aquí. ¡Un cordial saludo! ¡Suscríbete al canal!